Buenos días a todos, abrimos el libro por la página 63. Mi nombre es Rafael Bailón Ruiz, acabo de ser revistido en el mejor docente de España. Nací en Peligros en el municipio de Granada en el año 1980. Llevo desde el año 2008 ejerciendo la profesión que para mí es la más gratificante de todas las que existen, con el mayor docente hasta los demás, que es ser docente, ser enseñante. Y empecé en el año 2008 en Castilla-La Mancha durante dos años como interino y en el año 2010 ya obtuve la plaza en Andalucía. Hasta obtener mi décimo definitivo he recorrido un sinfín de institutos, tal vez como Elías Pablo Rueda de Castillo de Locubín, Elías Alicel de Alborote, el Giner de Alboroteo de Motril o el instituto en el que actualmente ejerzo la docencia. El día de Diego de Siloé donde espero continuar durante muchos años más y poder desarrollar una nueva etapa dentro de mi profesión. Me gusta mucho Rafa porque es un profesor que da muchas oportunidades y que nunca se le ha gustado la paciencia con nosotros y me gusta mucho su manera de trabajar y todo lo que nos propone. Pues a mí me gusta Rafa por su forma de trabajar, porque desea hacer las clases más cortas, el interés que tiene por la lectura, por los concursos, cómo nos trata. Rafael Bailón, compañero del centro, es un profesor empático que comparte con sus compañeros sus inquietudes y los implican ellos. Además es muy cercano al alumnado y sobre sus alumnos despierta el interés en todos sus trabajos y en todos sus proyectos. Ser elegido el mejor docente de España según los premios de Bucabanca en esta edición en el año 2020 para mí ha sido un motivo de enorme satisfacción. En primer lugar porque para resultar elegido el primer paso es ser propuesto por el alumnado, con lo cual quiere decir que gozo o cuento con el cariño de mi alumnado. Evidentemente después resultar elegido a través de un comité de evaluación, que es el segundo paso. Hablar de Rafael Bailón, en mi opinión, es hablar de una persona y un docente absolutamente entregado a la causa de su trabajo. ¿Sabe inculcar en el alumno esa curiosidad no solamente por lo literario y lingüístico, sino por la realidad que el alumno vive? Y ha aportado mucho al trabajo gracias a su enorme creatividad y a su implicación en todo lo que hace. Bueno, pues a mí me gusta mucho Rafa porque me gustan mucho los métodos de estudio y eso que tiene. Y bueno, pues la verdad es un placer tenerlo como maestro. Rafa es muy buen maestro y da una ejemplaza aquí. Yo soy María José, compañera de Rafael Bailón. He tenido la suerte de conocerlo durante cuatro cursos. Fuimos compañeros en el Instituto de Rivera del Faro de Purullena y actualmente somos compañeros en este instituto, en el IES Diego de Silué. Y nada, pues tengo el privilegio de haber conocido su trabajo. Es una persona súper emprendedora, muy activa, se preocupa por sus alumnos y me alegro mucho de que haya recibido este premio porque la verdad es que se lo merece. Entonces le animo a que continúe con su trabajo y con su motivación y que nos motive tanto al alumnado como al resto del profesorado. Pues Rafa me parece un maestro muy bueno porque siempre nos ayuda y nos aprueba y todo eso. Para mí Rafa es uno de los profesores que más muestra interés por sus alumnos y me gusta mucho su manera de trabajar y también tiene muchos proyectos en los que nosotros participamos y son muy buenos. Los requisitos para ser elegido mejor docente de España responden a numerosos aspectos. En primer lugar, el primer paso es ser propuesto por el alumnado. En segundo lugar, se establece un filtro mediante un comité de evaluación y una serie de apartados que se valoran. A mi juicio, para poder ser elegido tiene que ser un poco todoterreno, ¿no? Tocar diversos aspectos, tales como la innovación, la investigación educativa, la publicación de artículos relacionados con la educación, la publicación de libros. Evidentemente, los comentarios también como primer paso, comentarios positivos del alumnado. Reseñas o citaciones a tus artículos a través de plataformas diversas como Scopus o Google Escolar. El uso de redes sociales con fines educativos, el contar con un blog o una web de carácter personal, pero también usado o empleada con fines educativos, etc. En este sentido, para mí es una enorme satisfacción el haber sido elegido entre casi 200 candidatos que había en secundaria y ser propuesto por cuarta vez. Las tres veces anteriores obtuve el segundo puesto y conseguir el ansiado puesto, sobre todo por mis alumnos, que eran los que insistían en que este año volverían otra vez a proponer, porque consideraban que faltaba un poquito para terminar ese trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!